hola qué tal por acá otra canción que me compraron por instagram es el búho elegir una regia y herencia de grande está original en acordeón de sol en torno al sol ya queremos tocar en acordeón de fa en torno de sol para que sea igual que el original para que la practiquen así no se lo perdieron que me la compró y vamos a poner aquí la demostración si empiezan los que haces hace no hace eso no tenemos alento Otra vez Si se pierden Ya saben, por Instagram manden mensajes Que quieran canciones Hablan acordeón Y vamos a ver que sigue Y ya sé Dos veces hace o no Y la otra vez Eso es lo que hace, no se repite dos veces Y otra vez Y no sé qué sigue Y luego Y creo que otra vez se repite de arriba Y luego O sea, dos veces Y cierran el acorde inmediatamente Y luego meten un abono que Y aquí acuérdense que esta escala Por ejemplo, es la escala de sol Pues está No es una escala que Casi nadie toca canciones en la columna de fa Que estén en tono de sol Pues muy raro Porque son muy difíciles No son pisadas normales Y aquí terminan el acorde Este no O sea, este ahorro no Y luego Hasta aquí Rápido Y si se perdieron Retrocinan el video Para no hacerlo más largo Igual los adornos Se lo explican Algo sencillo No tan originales Porque va a quedar muy difícil Pues y también Para que toquen a gusto Porque no tiene caso Que saquen las pistas Igual y las pistas Igual y te No pueden hacerlo rápido Pues Porque no Es una escala Que se toque normalmente Aquí Pues Y el ahorro se cerra Es Y es un igualito No Así No sé Que tono lleva Y lo explica Más o menos Los acordes Que lleva Algunos adornos Los que se pueden adaptar Y ahí A ver Así Esta repita Es como un ahorro Si puede hacerlo Hay que hacer Y luego Es fácil El primer ahorro Puede ser ese No Así Eso No Vamos a que más 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 Y ahí Se ve Inmediatamente Creo que Este es Si Menor Empieza El primer ahorro Es este Y luego Aquí Este es el segundo No Y luego Y lo Y después Se va a Red Que es Segunda Es Sol No Y luego Inmediatamente Se va a Primera Otra vez Que es Sol No A Sol No Ya Bien Ese es Otro ahorro Que hace Y No Que hace Es Es El que Sigue Es Segunda Y se va La primera No Y hace Son A Hornos También Se pierden Nomás Retrocéanlo Para que No te va a dar Tanto Y hace Ahí A ver Vamos a decir A ver Aquí Que hay A ver Para Segunda A veces como que Pueden hacer así, ¿no? Afuera Adentro Y cae en la re Así Así, ¿no? A veces como picado Y adentro Y cae en la segunda, ¿no? Y lo mismo se está repitiendo toda la canción Y aquí hace Es un horno que mete no para el coro Es de ese, ¿no? Y zapa tercera que es do Otra vez Y se va a do que es tercera de sol Y el horno se que más mete Y nuestra segunda Hace A ver Vamos a ver que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hace Lo puedo hacer O puede hacer este horno mejor, ¿no? Y ya La pasada porque el otro ya no quedaría Hace Porque ahí ya las pizadas no dan Porque se ocupa como que este Pero agudo Y no da las pizadas Pues le puede hacer algo más fácil Antes de eso Pues este horno Es el mismo que el señor Y después Igual la pasadita que el señor Otra vez Ahí Que ahí cae A la menor O aquí no Vamos a ver que no mete Ya lo mismo que empieza a armar todos los acordes ahí Ahí pisa Que acorde ya A ver Los acordes que me esté ahí Son a ver Le voy a decir Que volumen Aquí Hace Después Ahí se va Hace la re La primera Sol Y segundo otra vez Igual Se repite, ¿no? Ahí O sea Hace La menor Y luego Re Y luego se va a sol ¿No? Y luego se va Re así Y está jugando Dejamos los acordes nomás ¿Qué era bueno? Ahí se va Se va a tercera Que es do O sea Que mete Segunda Y primera Y se va a primera Y vuelvo a tener la música Y los acordes Son los mismos Otra vez Los ahorros No es lo mismo Que mete Toda la canción Vamos a ver El final Creo que mete Una melodía diferente A ver Vamos a ver Ahí la música Que mete Porque los acordes Anteriores O sea Los Son los mismos Que en el inicio Porque toda la canción Ya es la misma secuencia Y al último La música Hace casi una escala Hace Una escala A ver Hace Hace Ok A ver Ok Hace esto ¿Hace esto o no? Miren Hace Ok Hace esto Ya la capte Hace esto Y el otro Atra vez Hace esto Hace esto Y el otro Hace esto Una vez más Hace Hace Y luego Hace, hace Así no, otra vez Y luego Y otra vez A ver Y luego O que hace, se repite dos veces Que hace Y otra vez no, las dos veces Y luego ahí cambia la música Hace Hace Aquí Hace como que Como Pero si era muy difícil Ahí es como que Pero como se conoce Eso es lo más fácil Haga Haga así nomás Así nomás Haga así Este se empieza a presionar Porque se hace Está muy difícil Pues es como que Y luego aquí suelta en este Pisa y dos Pero está muy difícil Algo más fácil Haga 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 Y segunda Haga Haga Y termina en solo Haga Haga Que básicamente es todo lo que lleva la canción Lo explica de una manera más sencilla Y se espera nada de patrón no más Igual puede poner la canción La van sacando junto con ella Y eso lo saque Los pisamos más iguales Para que no batallen Pues para que la repasen Sin la cordón de fan Repase la primera pieza Y va a sonar muy parecida a la original Eso es porque me la compró Y mis instrucciones están pendientes Comenten y suscriban Ahí la gente que me pide instrucciones Ahorita estamos haciendo las promociones Cumpliendo a los que me han pagado por Instagram Y ya después cumplas con los demás aquí de YouTube Y gracias por los que me han apoyado Y vamos por más suscriptores Ánimo, comenten Compartan y suscríbanse Y denle like para que haya más gente Ánimo